4 de octubre, Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, cuando se anunció la pronta canonización de la Beata Faustina nos llenamos de alegría ya que ella es una de las patronas de nuestra comunidad. Esta religiosa polaca recibió mensajes de Jesús sobre su Divina Misericordia. Providencialmente esta devoción tal necesaria para nuestros tiempos se ha propagado por el mundo entero. Es un milagro de Dios y un compatriota de Santa Faustina ha sido el gran instrumento. Juan Pablo II. La misericordia de Dios se revela en toda la historia. Adán y Eva, a pesar de su pecado, reciben la promesa de la redención. En Sodoma, en el tiempo de Noé, ante la esclavitud en Egipto, una y otra vez, Dios busca rescatarnos aunque son pocos los que le responden. Pero la misericordia divina se manifiesta en su plenitud en Jesucristo cuyo corazón traspasado es fuente infinita de misericordia. En el siglo XX Jesús visita a Santa Faustina y le muestra su corazón traspasado del que emanan rayos de luz blanca, el agua del bautismo, y roja, su sangre, y le encomienda la misión de dar a conocer su misericordia a todos los hombres. Ante la pérdida de la fe del siglo XX, el mensaje de la misericordia se hace urgente pues es la única esperanza de la humanidad. Primeros años de Santa Faustina. Santa Faustina nació en la aldea de Glogowiec, en Esuinice Barquie, Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada dos días después con el nombre de Elena Kowalska, en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron ocho hijos, Elena es la tercera, a quienes criaron con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. A muy temprana edad, Elena fue llamada a hablar con el cielo. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de cinco años. Su madre recuerda que en esa época Elena dijo a su familia. Yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso. Muchas veces, aún antes de los siete años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando, y le decía que regresara a dormir o terminaría perdiendo la cabeza. «Oh, no madre», Elena le contestaba, «mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar», nos dice Santa Faustina en su diario, 7. «Desde los siete años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los siete años por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas». Este evento ocurrió en vísperas, durante la exposición del Santísimo Sacramento. Elena tenía aproximadamente nueve años cuando se preparó para recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en la iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces, se confesaba todas las semanas. Cada vez rogaba a sus padres perdón, besándoles las manos, siguiendo una costumbre polaca. Esto lo hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas no le imitaban. Elena ayudaba en la casa con los quehaceres de la cocina, ordeñando las vacas, y cuidando de sus hermanos. Empezó a asistir al colegio cuando tenía doce años de edad, debido a que las escuelas en Polonia estaban cerradas durante la ocupación rusa. Sólo pudo completar tres trimestres, cuando en la primavera de 1919, se notificó a todos los estudiantes mayores que salieran del colegio para dar cabida a los niños menores. A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y de nuevo sintió muy fuertemente el llamado a la vocación religiosa, pero al presentarle su sentido a sus padres se lo negaron. Varias veces pidió permiso a sus padres para entrar al convento. La misma santa relata una de estas ocasiones en el diario. El decimoctavo año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento. Uno categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento, sin embargo intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba así a las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma 8. Durante ese mismo año tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue invitada a una fiesta junto con su hermana Josefina, en el parque de Venecia, en la ciudad de Lodz. Una vez, junto con una de mis hermanas fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras. ¿Hasta cuándo me harás sufrir, hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música, desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba, nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Stanislavkovska. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento, y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras. Ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi afina, le dije que me despidiera de mis padres, y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia pidió a la Santísima Virgen que la guiara y le dejara saber dónde dirigirse. Así llegó a la iglesia de Santiago Apóstol en las afueras de Varsovia y, al finalizar las misas, habló con un sacerdote que la envió donde la señora Litsie, una señora muy católica, y se hospedó con ella. Durante su estadía con la familia Litsie visitó varios conventos pero todas las puertas le fueron cerradas. Pidiéndole al Señor que no la dejara sola, buscaba una respuesta a su oración, pero el Señor quería enseñarle que Él siempre responde a nuestras oraciones sólo en su tiempo, no en el nuestro. Santa Faustina se dirigió a las puertas de la casa madre de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en la calle Sitnia, en Varsovia, donde la Madre General la interrogó. Madre Micaela le dijo que fuera a preguntarle al Señor de la casa si Él la aceptaba. Santa Faustina se dirigió a la capilla y le preguntó al Señor si la aceptaba y escuchó en su corazón, yo te acepto, tú estás en mi corazón. Ella se dirigió donde la Madre General y le dijo lo que había oído, la Madre repuso, si el Señor te acepta yo también te acepto, esta es tu casa S9 y 10. La pobreza de Santa Faustina fue su peor obstáculo pues necesitaba recoger dinero para la juar. La superiora le sugirió que siguiera trabajando hasta completarlo. Trabajó un año como doméstica para reunir todo el dinero. Durante ese tiempo tuvo muchos retos y obstáculos, pero se mantuvo firme en su decisión, y durante la octava de Corpus Christi, el 25 de julio de 1925, hizo un voto de castidad perpetua al Señor. Relata la santa, con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús 16. Postulantado. El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, entró en la congregación como postulante. Pocas semanas después de haber entrado, tuvo la tentación de irse del convento. Fue en busca de la Madre Superiora y al no encontrarla se fue a su celda. Estando en su cuarto tuvo una visión de Jesús, con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le preguntó Jesús ¿Quién te ha herido tanto? Jesús le contestó, esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro, y tengo preparadas para ti muchas gracias. Ella comprendió que Dios realmente la quería ahí y a la mañana siguiente confesó a su director espiritual lo que le había ocurrido. Él le confirmó que realmente Dios la quería ahí. Como postulante se familiarizó en sus ejercicios espirituales. Fue encargada de la cocina, de limpiar el cuarto de la Madre Barquies y de cuidarla durante su enfermedad. A causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual, y el cambio de vida, la salud de Santa Faustina empezó a decaer. Las superioras, alarmadas por el agotamiento que manifestaba, la enviaron a Escolimou, a la casa de descanso, en compañía de dos hermanas. Gracias. 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 Gracias.